Y vamos a iniciar con una linda y hermosa canción que dice Lamento del campesino Ray Pérez Llegó el sonido, sonido, caneo, dice la música ¡Ahhh! ¡Ahhh! Música Sonorámico Lamento del campesino Lamento del campesino Para el tanto el único del sonido, ya empajó Para el pelo, el negro, el pelo y el ocho, para las plantas Para el rico, el doctor, el joven Para los hermanos del rayón de Santa Curia Para el labio y el cervello, el congudo Lamento del campesino 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 Yo voy a ser enamorado Que nunca la he trabajado Que nunca la he trabajado Que nunca la he trabajado Un saludo para que se quede tranquilo Raúl Maill Llegó Maill Salido Simonae Si se parece Un saludo para el cómic Joaquín y la banda de los días Colonia en Agua Llegó la famosa banda Caciguajos Perrotaron La canta de Zapalucas Para Larry Salma y el troncudo y el paichito Para Larry Salma y el troncudo y el paichito Para Larry Salma y el troncudo y el paichito Para Larry Salma y el troncudo y el paichito Una montaña de penas Una montaña de penas Una montaña de penas Ay, ay, ay Lamento del campesino Oye, mira, caballero Boca luz Hace un palito, no se te ha hecho el rey Lamento, lamento Lamento del campesino Fuegan casado El pobre ya no lo lleva Tan solo es el subentino Sigue Llegando a manos de la Argentina La Cisio y Bonito Villachona Jonathan La Vitora La patria que fortuna Una montaña de penas Una montaña de penas Fuegan casado Música Señores De corazón nos decimos muy buenas noches A nombre de Raúl López Colombia y Puchara Que tú te viviendas 16 de septiembre Música Bienvenidos Sonido fascinante Música 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 La tienda de lagos y preciosos esta noche Ay, ay, lamento del campesino Ay, ay, lamento del campesino Ay, será la música Ay, un vampiro